Bueno, la propuesta surgió porque siempre queríamos traer a alguien que pueda brindar un masterclass, un seminario, una clase intensiva. La verdad que superó nuestras expectativas y vamos a recibir el 9 de julio a Eleonora Casano para brindar un masterclass donde se puede tomar la clase ya sea alguien que hizo ballet, no hizo nunca o tiene conocimientos o de algún tipo de danza y la idea es que les dé herramientas y la técnica para un futuro donde ella pueda corregir, pero lo que nos resaltó del primer momento es que es una clase para disfrutar. Totalmente, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Quiénes pueden venir? ¿Qué edad? El objetivo un poco también estuvo desde un primer momento con Luque de mejorar la cultura de la ciudad, en este caso la danza. La idea es que ella dé herramientas, así como dijo Lu, desde posturas en general y que esto sea un disfrute. Tenemos distintos grupos, el grupo de iniciación de jardín que va a ser un grupo de una hora, un grupo de intermedio que va a ser un grupo de dos horas y un grupo de avanzados adultos que también va a ser dos horas. En estos grupos nosotros mezclamos, por ejemplo, en el grupo de intermedio aquellos adultos que si bien quieren hacer la clase pero no tienen tantas herramientas como para estar en un grupo de avanzado, mezclamos en ese lugar por ella, digamos, a través de ella que ella nos dijo y nos recomendó que ella prefería que tengan más o menos el mismo nivel. Entonces, en el grupo de intermedio tenemos chicas avanzadas o algunos varones que han querido participar y la idea es que brindemos una mejor herramienta y que crezca la cultura de Nuevo de Julio. Totalmente. ¿Qué importancia tiene ustedes que son bailarinas, que no han sido toda la vida bailarinas del interior? ¿Qué importancia tiene para los chicos, para las chicas poder encontrarse con estas figuras? Un valor importante, muy importante. En realidad, algunas de las nenas no las conocían porque por la edad que tienen, obviamente, pero les mostramos videos, imágenes, bueno, que era una de las bailarinas más grandes del país. Sí, fue una bailarina internacional, fue primera bailarina del Teatro Colón, partener de Julio Boca en su momento y es de nuestra década, de cuando nosotros éramos adolescentes, era la bailarina para nosotros. Por ahí para las más chicas no la conocen tanto, pero así como dice Lu, les mostramos videos y enseguida todas se pusieron contentas y con mucha expectativa y están ansiosas por recibirla. Por ahí a Julio Boca también lo tienen muy presente y les mostramos que, bueno, bailaban juntos y que son muy importantes y están totalmente emocionadas. Cuéntanos cuándo se les encuentran, si quedan lugares y por dónde se pueden contestar. Es el sábado 6 de julio acá en el gimnasio Fitness Point, cada nivel tiene su horario. Pueden contactarnos vía WhatsApp, que después creo que ustedes van a poner los números de teléfono, por Instagram, Estudio de Danza Lucía Inés. Son los últimos cupos y días para anotarse y también vamos a recibir gente de todos lados, de Chacabuco, Cazares, Chivilcoy, Bedia, Junín y bueno, de acá de la ciudad de Nuevo Julio. También de Navarro, que es más lejos, un poquito más lejos. Bueno, todos los que bailaron, bailan o tienen ganas de tomar una clase de danza y tal vez nunca bailaron. Esa es la idea. ¿Y qué valor tiene para ustedes como profes poder darle esta oportunidad a la sala? Muchísimo. Muchísimo. La verdad que más allá de lo que nosotros podamos enseñar, nos parece una herramienta espectacular para mostrarles a ellas lo que es una primera bailarina, una ex primera bailarina, el valor que tiene la danza, la cultura y lo que ella puede inculcar. Y también, obviamente, el poder tenerla nosotros cerca y poder compartir esto con ella y conocerla, que es un objetivo muy grande que podemos cumplir. Sí, es cierto. Gracias a ustedes. No, gracias y tenemos que agradecerle a André, a Fitness por el espacio. Y a ustedes. Y a ustedes también. Gracias.